16 años está cumpliendo la banda MS y por supuesto que el cariño del público no se hizo esperar. El Auditorio Nacional estuvo completamente lleno los dos días que se presentaron y recibieron muchas muestras de cariño, como esta superfan que hasta se tatuó el nombre de la banda y les llevó este pastel conmemorativo. Nos metimos al camerino y Alan Igualo nos hablaron de las cosas buenas y las no tan buenas de ser cantante. Creo que esta carrera como muchas otras requiere sacrificios y en este caso uno de los sacrificios es precisamente no estar en frías importantes con tu familia, nacimientos de hijos, el festival de la escuela, etcétera, etcétera, enfermedades de los niños que son cosas muy delicadas que uno como padre quisiera extraír y el corazón se le hace pedazos a veces a uno de poder estar. Fuimos testigos del gran corazón de los chicos al cumplirle el sueño a un niño enfermo de cáncer que quería conocerlos y no solo convivieron con él. Igualo le hizo una oración para decretar que la terrible enfermedad saldría de su cuerpo y estaría completamente sano. El niño viene de Chiapas, es un niño que los vecinos hicieron una cooperación para cumplir un sueño que era ver a la banda MS, una experiencia muy bonita. Y queríamos meternos al camerino a la hora que se cambian estos chicos, ya saben, para que las muchachas echaran un taquito de ojo, pero vean por qué nos impidieron el paso. No, es que yo no me pongo chones, no pueden, no pueden grabar, no lo descalzo. No, es que yo no me pongo chones. ¡Suscríbete!